Mi querida solución, lúmica, es de que te has ido. Mi sangre es Cristo, las paredes de mi cuarto blanco a Dios, y mi jardín María es el Paraguay. Tenías curiosidad y te aventuraste entornando los ojos, hasta guiándolos con el horizonte y un signo de amor. Te fabricaste prometiendo besos y mojas mañana, un asterisco en la palma de mi mano. Me permito ese disfraz para que no... Para que no vuelan cuando vuelvan. Un asterisco en la palma de mi mano. 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 Gracias Hasta pronto